La mochila de Lola La mochila de la causa AMIA denunció a la presidenta y al canciller por el pacto con Irán. Además, pidió la declaración indagatoria de la mandataria y un embargo económico. Las repercusiones. Volvieron a robar un local de ropa en Pompeya. Al mismo que hace un año había sido saqueado por boqueteros. Comerciantes reclaman seguridad y denuncian que en lo que va del año ya hubo 15 robos. Mataron a un hombre que estaba golpeando a su expareja en un bar de la ciudad de Mar del Plata. Fue asesinado de un tiro en el pecho por una persona que intercedió en la pelea. El agresor huyó y ahora es intensamente buscado por la policía.